El único municipio que se ha registrado afectaciones es aquí en el municipio de Palenque, en el cual se está haciendo la evaluación de daños todavía de concentrado de viviendas, algunas tuberías que se dañaron, así también como algunos comercios donde tuvieron afectaciones, encharcamientos, en el cual se están haciendo las peticiones de acuerdo a la gente que ha llegado a solicitar los apoyos, entonces nosotros personal de Protección Civil Municipal ha acudido a hacer la verificación personalmente a esos lugares.